bienvenido soy yo valver 37 no sé qué rayo pasa siempre yo tengo un issue con los mapas y cuestiones la cuestión es que quiero grabar le quería grabar este esta casa que construy para hacerle review y con una textura bien bonita bien diferente pero cuando trato de grabar la pantalla se crachea no sé pero que se chave lo grabamos así así que también disculpen si me digo raro es que estoy un poquito enfermo me está un poco resfriado y como que vamos a empezar bueno mis amigos están viendo el interior de la casa pero más hay un momentito no tengo el creativo y lo tengo de noche para ver si nos cae la noche para que lo vean bien esta es la casa que yo construí se ve un poco raro el pico de acá pero cuando no está con tu uno está construyendo pues la creatividad de desenvuelve porque yo quería seguir construyendo la casa hasta acá pero no preferí dejarla así como está está encima de unos árboles estos árboles de ocasia oscuro y esta fue como la sin mentirle como la décima semilla buscando buscando una semilla buena bonita y estas son las semillas que a mí me gustan mis amigos este es el estilo de semillas que me encantan que tengan materiales bastante apertura haya este agua etcétera miren esta casa mis amigos y por supuesto pudo hacerse mejor pero eso fue lo que llegué a hacer lo que mi inspiración llegó porque tuve que llegar a mi casa y descansar le hice estos apoyos pues para que no se vea tan en el aire y pues se vea como que más natural y entonces adentro pues le puse más adornos como están viendo adentro y esos adornos cuando tu los pones van creciendo poco a poco y se rodean toda la casa y como están viendo si ustedes quieren ir aquí como que una especie de camino hecho por los mismos árboles que llega de acá y pueden llegar al bosque pues un bosque sumamente profundo y estos árboles cuando nos encontramos estos árboles de acacia oscuro estos árboles con un árbol solamente tenemos madera para construir y hacer todo lo que queramos también le hice un barconcito aquí para ver entonces vamos a entrar aquí tiene esta esta es la entrada principal de la casa aquí está ahí les tengo compañía como está hay que lindo yo le puse ya fe no me pregunten pero ya fe es mi hijo se lo había dicho a mi hijo mira le puse ya fue el perro y me miró bien serio entonces no tenemos sistema de redstone lo único que está redstone está el dispensador que tiene el pollo como están viendo el dispensador tiene este de que no está cubierto con esto y pero 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 funciona claro que sí ok de ahí el pollo podemos alimentar a ya fe con el pollo adiós estoy en creativo perdón entonces pues aquí lo que aquí hay algunas cosas para que sobrevivan por ejemplo madera piedras y todo para la mesa de encantamiento con sus este niveles y todo como también de las botellas de niveles y pero por supuesto los carteros y una mesa de pociones también acá pues aquí hay unas cositas que sobraron porque yo no estaba jugando a supervivencia y pues aquí tienen todo lo necesario para por lo menos hacer de este cuatro cultivos patatas trigo zanahorias y sandías todo lo que necesitan y tienen agua y bastante terreno para hacer un cultivo súper increíble también además de la compañía este maravilloso perro y digo que era un lobo para un perro y como están viendo los cristales lo hice este modo entonces estos cristales para que quedan de esta manera lo que hice fue que dice uno a unos apoyos y similares a estos y después los retire al tú retirar esos apoyos pues no se rompe los cristales nada por el estilo si no se queda de esta manera y le puse estos adornos mis amigos así que pueden probarlo con sus texturas preferidas y pues pues nada este les va a encantar el mundo es infinito y a mí me encanta es sumamente precioso mucho que explorar tenemos un desierto cerca tenemos muchas cuevas disculpen que estoy un poquito este tapado y pues por supuesto no voy a poder ser directo hoy pero mañana lo hago porque estoy un poco tapado y esto es hermoso me encanta me encanta y espero que hayan disfrutado mis amigos lo hice de mucho corazón ustedes saben muy bien que a mí me encantan las construcciones y más de hecho hacer casas de supervivencia en una semilla que sea bonita para ustedes así que mi amigo espero que les haya encantado los quiero mucho cuídense y wepa